Cuando aún no llega diciembre ya comenzó a incrementarse la presencia de mercancía de contrabando en el área metropolitana. La policía entregó hoy un balance de los operativos que se han realizado durante la primera semana de noviembre. Logran este mes 20 acciones que se han reflejado en aprehensión de mercancías por un valor de 61 millones de pesos. Estas actividades realizadas en vías públicas, en vías nacionales, en locales comerciales, los cuales no reúnen los requisitos de ley para la introducción de estas mercancías al territorio colombiano. El balance presentado señala además que en lo corrido de este año la Policía Fiscalía Aduanera ha incautado en el área 1.337.793 artículos de contrabando. 5.000 millones de pesos de mercancía prendida que se ha reflejado en calzado, en cigarrillos, en juguetería, en joyería y en otras mercancías, los cuales se realizan para que nuestro país realmente tenga ingresos legales. Calzados, cigarrillos, medicamentos, joyería y juguetería son la mercancía de contrabando que con mayor frecuencia ingresa al área metropolitana de Bucaramanga.